El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la semifinal entre el equipo de Costa Rica vs Cuba que corresponde a este campeonato de futsal de la CONCACAF 2024 cabe destacar que tanto el equipo de Cuba como también de Costa Rica ambos clasificaron al mundial de Uzbekistán 2024 así que este partido será tramitido en el país de Costa Rica a partir de las 6 de la tarde mientras que en Cuba será tramitido a partir de las 8 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de la CONCACAF mientras que en Estados Unidos será tramitido a través de la plataforma de streaming de Beats Premium y pues la final como también el partido por el tercer lugar se estará realizando el próximo 20 de abril de este año 2024 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!